La serie The Flash ha llegado a su fin pero solo por este año. El último episodio trajo muchas revelaciones, entre ellas el posible origen de Savitar. En este video hablaremos sobre todas las revelaciones que nos dejó este episodio. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Para empezar, vemos a Tierra 3 por primera vez. Barry llega para pedirle ayuda a Jay sobre Savitar. Al llegar, Jay está enfrentando al Trickster de este mundo. Mark Hamill vuelve a interpretar al villano pero con un toque bastante parecido al Joker. Recordemos que Hamill es quien presta la voz del Joker en casi todas las series animadas y videojuegos. Pero también podemos notar que este mundo paralelo está detenido en el tiempo, en cuanto a moda. Si notamos bien, los oficiales de policía tienen un uniforme que se parecen al de los años 50. Jay Garrick hace una revelación bastante grande. Cuando Barry le consulta a Jay sobre Savitar, este le dice que solo ha escuchado rumores o mitos. Y llama a Savitar un mito de la Speed Force. Barry le pregunta si alguna vez lo ha visto y dice que no. Que Barry es el primer velocista que conoce que lo haya visto. Esto es algo muy importante. Jay indirectamente revela que conoce a más velocistas. Eso quiere decir que Jay ha paseado por otros mundos. Y posiblemente ha conocido a más versiones alternativas de Flash. Siguiendo con esta conversación entre Jay y Barry, Garrick le revela un poco sobre la historia de Savitar. Para empezar, Savitar es el primer humano el cual consiguió obtener el poder de la velocidad. Eso quiere decir que fue el primer ser humano en el multiverso en contactarse con la Speed Force. Es por eso que sus poderes son inigualables. Se puede ver un poco de él y su transformación. Pero lo que queda duda es a qué tierra pertenece. Podrá ser el primer humano, pero no se sabe si es el primer humano de Tierra 1, 2, 3 o más. Finalmente se revela que Julian Alver es Alchemy, algo que ya conocíamos. Aunque si se dieron cuenta aparece su nombre completo, Julian Alver Desmond. Sabemos que en los cómics Alchemy es Alver Desmond. Y entendemos por qué decidieron poner el nombre completo de Julian recién en este episodio. Su nombre ya daba por completo su identidad. A inicios del episodio vemos que Julian fue a una excavación. Donde encontraron una caja que contenía a Savitar. Y todos murieron menos él. Desde ese momento Julian ha tenido supuestos desmayos donde Savitar tomaba el control. En realidad Alchemy no existe. Más bien era Savitar poseyendo a Julian. Yo no estoy completamente convencido de que Julian no sabía de eso. Si recordamos que en el episodio Killer Frost, Julian sale del hospital y se encuentra con Savitar. Veremos qué sucede más adelante. El equipo Flash intenta contactar a Savitar usando a Julian. Cuando Savitar posee a Julian y habla con el equipo, hace una relación bastante grande. Savitar conoce a todo el equipo Flash. Los llama por sus nombres y también revela que alguien los traicionará. Creo yo que podría ser Caitlyn. Ya que ella aún está inestable por sus poderes. Y no creo que sea Cisco debido a que él ya perdonó a Barry. Al haber cambiado la línea temporal él mismo y comprender qué sintió Barry. También Savitar dijo que otro morirá. Este personaje es posiblemente Iris. Por lo que vimos más adelante, pero no lo creo. No creo que los productores se arriesguen tanto. Es probable que la persona que muera sea Joe o HR. Ahora, también dijo que otro sufrirá un destino peor que la muerte. Y creo que hablaba de Barry. Refiriéndose a que él debe lidiar con ver morir a sus seres queridos sin poder ir al pasado ya que no debe malograr la línea temporal nuevamente. Y aceptar simplemente lo que sucede en su vida. Cuando Jay y Barry buscan la forma para detener a Savitar, deciden enviar la caja que contiene su entidad a la Speed Force. Cuando Barry hace eso, sin querer viaja a cinco meses en el futuro y ve que Iris es asesinada por Savitar. Jay lo trae de vuelta y le dice que no debió ver eso, que el futuro es inestable debido a que nada está escrito en piedra. Por así decirlo. Esto es muy interesante ya que es la primera vez en el programa que Barry viaja al futuro. Cuando Savitar habla con el equipo Flash a través de Julian, revela que es Barry del futuro quien lo encerró en la eternidad. Por eternidad podemos asumir que fue la Speed Force. El mito es que Savitar fue el primer humano en obtener velocidad. Pero es muy interesante que conozca a todas las personas cercanas a Barry. Podría ser porque en el futuro él se enfrenta a Barry y ahí logra conocerlas. Ahora, recordemos el mensaje de Barry del futuro que le dejó a Rip Hunter. Donde se refiere a que no confiara en él. ¿Qué pasa si este mensaje no se refería a los Dominators ni a Flashpoint, sino a que él es Savitar? No creo que Barry se haya vuelto malo, pero creo que en un futuro muy distante, Savitar posee a un Barry más adulto y llega a fusionarse, convirtiéndolo en esa criatura. Viaja al pasado y se enfrenta a un Barry menos adulto, y ese Barry encuentra la forma de encerrarlo en la Speed Force. Luego de eso, al ser alterada la línea temporal por Flashpoint, la caja que contenía a Savitar llega a parar a manos de Julian. Esto es solo una teoría, veremos qué sucede, ya que tuvimos razón en cuanto a Alchemy. Ahora vemos si le atinamos a Savitar. Vemos que Wally recibe su traje oficial de Kid Flash. Esto es algo que se esperaba con muchas ganas, ya que queremos ver a Wally y Barry nuevamente en acción como héroes. Lo bueno es que Wally está dejando una personalidad poco empática y se vuelve más divertido, como su contraparte en los cómics. Incluso se vio parte de eso durante la pelea contra Savitar, donde Wally ayuda a Barry. Finalmente, creo saber cómo van a detener a Savitar. Para empezar, Savitar es demasiado rápido. Le partió la madre a Barry, Jay y Wally con facilidad. La única opción que tuvieron fue encerrarlo en su caja. Hemos visto una filtración del set de filmaciones, donde vemos un personaje en traje quien parece ser el Flash de Tierra 19. Sabiendo que Jay conoce a más velocistas de otros mundos, creo que Jay va a pedir ayuda a otros Flash de otras tierras. Para poder detener a Savitar junto a Barry, Wally y Jesse. Esperemos ver esta reunión de velocistas contra la amenaza más grande del multiverso. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Estos fueron algunos datos que nos dejó el último episodio de Flash y también algunas teorías. No olviden decirnos qué les pareció el episodio y también poner sus propias teorías. Recuerden que Flash vuelve el 24 de enero del 2017. No olviden enviar sus saludos para mandarlos en el video del sábado. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!